Música Hay un lugar en el mundo donde la pólvora salva Es otra pasión de miles de aljabuces, estallido de luces que ilumina cualquier corazón Ven a mi pueblo por mayo, quiero mostrarte mi fiesta Jamás olvidarás esos días que viviste, no podrás resistirte y a Petel otra vez volverás Un paso doble festero resuenan por las calles Una marcha cristiana corteja un capitón Y embrujando la viente surge una marcha mora Las capas horas no nos puede faltar El ser moroso, el ser cristiano Para el festero es orgullo Que se convierte en honores y en los logradores quieres desfilar Es una comparsa humilde Activa pero sencilla Su riqueza son sus gentes que al llegar la fiesta unidos se sienten Soy labrador y la fiesta es el fruto del año Mi tradición la conservo como el oro en paño La bandera es la flor que adorna mi bandera Me guardaré desde ahora hasta el día en que me muera El desfilar en la espardeña dejará mi hueña Me marcará el camino de los de mi tierra Soy de Petel y sus campos guardan mi trabajo Y cuidadán del San Isidro y San Bonifatio Soy labrador y la fiesta es el fruto del año Mi tradición la conservo como el oro en paño La bandera es la flor que adorna mi bandera Te guardaré desde ahora hasta el día en que me muera Al desfilar en la espardeña dejará mi hueña Me marcará el camino de los de mi tierra Soy de Petel y sus campos guardan mi trabajo Y cuidadán del San Isidro y San Bonifatio ¡Guardan mi bebé! Gracias por ver el video.